Juliette, gracias. Y te cuento que la Oficina del Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos cumple este mes dos décadas al servicio y este sábado varios grupos de activistas pro de la inmigración se manifestaron en el centro de Chicago. Ellos exigen un alto a las deportaciones y un mejor trato a los inmigrantes que están recluidos en los distintos centros de detención, entre otras cosas. José González acudió al evento y nos tiene el reporte. Con danzantes aztecas y pidiendo un alto a las deportaciones, este sábado un grupo de activistas llevó a cabo una protesta en la Plaza Federal en el centro de Chicago. Estamos aquí porque ICE o la migra, verdad, acaba de celebrar 20 años desde su creación este mes de marzo. Entonces estamos aquí para oír historias de impacto de cómo la migra ha impactado a nuestras comunidades inmigrantes indocumentadas. A este evento también acudieron cinco personas que estuvieron recluidas en centros de detención de ICE, quienes contaron cómo fueron esas experiencias. Uno de los participantes es César, quien dice estuvo recluido por más de 20 meses en un centro de detención y asegura su experiencia no fue nada grata. Mentalmente te maltratan todos los días de la manera que te tratan, la manera que te hablan, lo que te dan de comer, cada instante que estás adentro es un maltrato. Aunque durante la historia del país ha habido instituciones que han controlado la migración, los manifestantes reprueban cómo ICE ha desempeñado algunas tareas. Estamos protestando que han hecho que inmigración sea un sistema más militarismo o que tenga mucho más militar, verdad, y que en cierta manera no está tratando a la gente con una forma digna. César también opina que su proceso en el centro de detención pudo haber sido diferente. Manteniéndome lejos de mi familia, cuando debería haber podido estar junto a ellos, para estar podiendo pelear mi proceso de deportación, para estar estando con ellos, estuve detenido por casi 21 meses. El evento fue llevado a cabo por las organizaciones OCAD, Comunidades en Contra de las Deportaciones y AAN, Acción de Árabes Estadounidenses, entre otros. José González, Noticiero Telemundo, Chicago.